Te voy a ser muy sincero, ¿vale? No sé cómo comenzar este video, así que si te suscribes a mi canal, porque hay muchísima gente que ve mis videos y no está suscrita, no entiendo por qué, lo agradecería demasiado. Y también si dejan tu like en este momento, ¡también! Chicos, es muy raro que Fortnite haga esto, pero hoy lunes tenemos actualización. Gracias Fortnite, porque literalmente hay problemas que quiero comentar en esta semana, así que deja tu like y haga un video de los problemas que tiene actualmente Fortnite en esta temporada. A ver, voy prendiendo Fortnite y lo primero que me aparece es esto, araposa, una osa de pesadillas, pieza del conjunto, las sombras, ¿esto qué carajos es? Tenemos dos, esta y... Lo único que cambia, chicos, es que este no tiene una chaqueta, ¿lo ven? Rosita y sus mangas. ¡Y este tiene una chaqueta, wey! ¿De verdad, Fortnite? Gracias. Chicos, como en cada actualización, tenemos filtraciones. Nosotros ya lo habíamos dicho hace unos días. Mira, mira, es más, para que no me digan chismoso, ¿vale? Porque hay muchos comentarios diciendo, Blin, es que hace dos clickbaits y dices que ya está Goku, o que va a llegar Goku, y no te creo nada. Mi hermano, ve mi canal, creando skins de Dragon Ball, que literalmente ni mi abuela vio el video, pero ahí está. Después, aproxima el nuevo evento Fortnite, tenemos a Goku ahí en una nube. Después tenemos a Goku y a Vegeta. Después, arriba de mí, ahí mira, ahí lo ves, ¡Goku con Yonesi! Y hay mucha gente que me está diciendo, hermano, es que dudo mucho que salga Goku. ¡Vama! Aquí está, amigos, confirmadísimo. Pero ahora tenemos tres skins 100% confirmadas. Goku, Vegeta y un skin que ni siquiera yo lo imaginaba, Bills. Y esto no me sorprende para nada, porque chicos, recordemos que en Fortnite una vez se inspiraron en Bills para crear un skin en este juego. Ya tenemos a los tres primeros confirmados, que me parece brutal que salga Goku y Vegeta en el mismo lugar, pero falta que salga una chica. Ahora, en este momento quiero que la gente de Twitch... ¿Por qué hacemos directos por Twitch? ¡Todos los días! ¡Lenca, aquí abajito! ¡Claro que sí! Quiero que todo el mundo en este momento me ponga en el chat. ¿Qué skin de mujer hace falta? Yo quisiera tener a Bulma, pero recordemos que tenemos una infinidad de personajes. Aquí tenemos cinco skins de mujeres que podrían llegar. Número 18. Bulma. ¿Esta es Pan? No, esta no es Pan. Esta es la novia de Gohan, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¡Biddle! La tengo en la punta de la lengua, chicos. La tengo en la punta de la lengua. Es que yo me la conozco 100%. ¡Lunch! ¡Lunch! Evidentemente la tenía aquí. Aquí la tenía. Y por último, Milk. Bulma, me están diciendo en el chat que es la que todo el mundo quiere tener, pero yo quisiera a Biddle, ¿sabes? Hermanos, aún Fortnite no me ha dicho nada acerca de darme la skin anticipada. Ya saben que normalmente Fortnite me pone en mi cuenta, en mi casillero, en mi perfil, las skins filtradas. Bueno, no filtradas, sino anticipadas y demás. No me ha mandado nada y si me llega a mandar mensaje, yo les diré, ¿vale? Así que suscríbete en este momento para que no te pierdas ningún video de los que se vienen de Dragon Ball por Fortnite. Porque sí, amigos, pondremos a pelear a Goku con Superman. Algo que es el sueño de todos. Y hoy puede ser posible. Bueno, no, hoy, ¿sabes? O sea, en unos días cuando salga la skin, ¿sabes? Claro. Vale, amigos. No sé qué es esto de acá. A ver, estamos viendo que dice... Riptid Raz es muy personalizable. Gracias a Imchades. Gracias, bro. Imchades, te quiero. Y también a Kemo. Gracias, Kemo. Te queremos. Es un skin personalizable. Me suena que va a ser para el pase de batalla de la siguiente temporada, amigos. Si sale ahora, me sorprendería muchísimo. Ah, ok. Aquí se ve más guapo. Pero no tan guapo como tú, baby. Hace un momento habíamos platicado que en Fortnite había una, ¿sabes? Tipo de referencia a Bills. No me acuerdo cómo se llama la skin. Pero si hay en el chat, porque sé que hay mucha gente que sabe más que yo. Si me puede poner cómo se llama la skin de Bills que está inspirada en Bills. No. ¿Cómo era? ¿Qué es esto? Archivar. Mantén presionado. ¿Cómo? Ah, eso sirve para las skins que no te gusten mucho. Tengo una idea. Ustedes saben que, pues, hay muchas cosas en esta vida que yo tengo que ni siquiera yo sé por qué tengo, ¿vale? Así que vamos a irnos directamente aquí. ¿Ven todo esto? Vamos a archivar todo. Ya está ahí, ¿no? Ya me dio flojera. Archivar objetos. Desaparecieron. ¿Y dónde están? Archivado. ¡Oh! Si este video llega a más de 10.000 likes, haré un video dedicado archivando todo lo que no quiero. Este video puede durar más de media hora, pero para eso tengo editor. Shadow, prepárate para ese video. Vamos a borrar todo, hermano. Todo. Si un día Fortnite pone la opción de literalmente borrar todos los personajes y que te regresen los pavos, los que tengan más de 50 skins, los vamos a hacer millonarios. Imagínate, ¿yo cuántos tengo en este momento? 1.168. 1.168 skins. La última vez que hice cuentas, había gastado ya 800.000 pavos. Y eso fue literalmente hace meses. Si no llegamos al millón de pavos ya, estoy muy cerca de llegar a un millón de pavos comprados en este maldito juego gratis. Fortnite, te quiero. Amigos, por favor, ayúdenme. Si te gustan los videos que hago, te invito a que pongas el código BLENDFRESHION en la tienda de Fortnite. De esta manera apoyarías muchísimo al canal. Muchas gracias. Pero bueno, estaba buscando la skin que Fortnite utilizó como referencia para hacer a Bills, que evidentemente se parece muchísimo porque también es un gato, pero no lo encuentro. A ver si alguien del chat se acuerda cómo se llama. Según yo era azul, pero puede ser que sea morado. ¡Aquí está! Vamos a ponerle también la mochila de TheGrefg, ¿no? Que es lo más parecido a bolas de dragón que hay en el juego. Y epa. Y por último, Bills, ¿qué usa, amigos? Usa poderes también, ¿verdad? Puede ser esto. Pero creo que Bills es más morado. Ándale, esto me gusta. Esto me parece genial. Y por último, este está perfecto. ¡Chicos, con ustedes! Bills de la salada. Let's go. Chicos, es verdad. Este seguidor que me ven aquí, en el Risa, me acaba de recordar algo que quería decirles. Chicos, Fortnite los escuchó. En el video, no me acuerdo ni qué video fue, cuando jugamos con Tori y demás, yo me había quejado de que el Stone Breaker no se podía utilizar con cualquiera. Yo soy una persona que lee cómics, ¿va? Y yo ya sabía que ese pico o esa hacha se podía utilizar con cualquier personaje. Y yo me ofendí al ver que el bananino podía cargarla. Literalmente todo el mundo puede cargarla. Y Fortnite nos pidió perdón. Tanto es así, que el Stone Breaker lo va a poder utilizar todo el universo. Menos tú, porque eres pobre y no lo compraste. De cierto es broma, sigamos. ¿Cómo pasé de hablar de Dragon Ball a Marvel? ¿Se dieron cuenta? Es que Fortnite ya es una cosa brutal. O sea, tú puedes hablar de Marvel y al poco rato hablar de Dragon Ball. Y al poco rato hablar de Naruto. Y al poco rato hablar de tu madre. Entonces, este juego sorprende muchísimo, amigos. ¡Eh, tengo la nueva escopeta! ¿Cómo funciona esto? ¡Ojo! No, ya compraste un boleto, mi crack. Ojalá que lo pueda matar con la nueva arma. No soy digno. No soy digno de utilizarte, escopeta nueva. No soy digno de utilizarte, pero voy a intentar dar mi máximo esfuerzo. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Alguien abrió la bóveda? Sí, alguien la abrió. Puede ser que me muera, ¿eh? O sea, tampoco crean que soy invencible. Esto me da muchísimo miedo, amigos. ¡Casi me muero! ¡Todo estúpido! A ver, hay que buscar un botiquín, ¿no? ¡Adiós! Le preocupan dos cosas. La primera es que no usas el código BLENFRESHON. Eso me preocupa bastante. La segunda es que si esta escopeta quita esto, no quiero enfrentarme a alguien que me dispare con eso, ¿sabes? Quiero probarla con un puerquito. Puerquito, ven aquí. Te voy a disparar despacito, ¿vale? Y vamos a ver cuánto tiempo tardas en morirte. Muchísimas gracias por servir a este juego. ¡Wey! ¡Qué asco! O sea, ¿qué chido? ¡Pero qué asco! A ver, lo voy a intentar con este NPC, amigos. ¡Es verde, güey! ¡Es verde la estúpida escopeta! Dale tú este armonotaco culeado y te lo juro, no vas a ver. O sea, tú no vas a saber nada. Vas a entrar y así como entras al juego vas a morir. Vas a decir, ¿qué pedo? ¿Quién me disparó? Así vas a sentir, amigo. Vamos a dejar de hacer el estúpido un rato y sigamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo miedo de utilizar esta arma. Hay que tenerle respeto a esta arma, ¿eh? Hay que tenerle mucho respeto a esta arma, amigos. No es cualquier juguete. Ok, pero es que soy imbécil. Es que de verdad. ¿Alguien me explica qué estoy jugando? ¿Alguien me explica qué estoy jugando? Es que le aventé una grieta, chicos. Hay que tenerle mucho respeto, ¿vale? Hay que tenerle respeto y miedo. ¿Qué? Mejura la dorada. Hay que protegernos con todo, chicos. Hay que protegernos con todo. Por ahí leí en el chat que dijeron que estaba en Mítica. Ese yo creo que se fumó lo que viene siendo, ¿sabes? No creo que esté Mítica. ¿Verdad? ¿Cómo que está en Exótico? ¡No! ¿Cómo que está en Exótico? Dame un abrazo, por favor. Lo necesito. Dámelo. Bro, la Exótica es otra escopeta distinta. Ah, ok. No es la nueva. Ah, ok. Entonces no me interesa verla. Pero mira, mi moderadora está muy segura de que esa arma de... Bueno, ni de... Esa arma de dioses se puede llegar a dorado. A ver, yo creo que Fortnite evidentemente va a enderifiar el arma, ¿sabes? O sea, no creo que... No creo que tenga lo suficientes para dejarla así, ¿sabes? Y si la deja así, me va a sorprender muchísimo. A ver. Pensemos. Vale, con respeto, amigos. Con mucho respeto. Jajaja, me gustó. Mi oro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?